Iniciamos con las breves locales. La UABIG auxilia a un menor de edad que sufría maltrato infantil. Detienen a un grupo de choque en Tecamac. Sujeto es detenido en su pango por el asesinato de su pareja sentimental. Buenas tardes, les saluda Astrid Cuevas y comenzamos con la información. El pasado 4 de junio, la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género acudió al fraccionamiento Real Verona luego de que un menor de edad sufriera maltrato infantil por parte de su padre. Cuando la unidad llegó al lugar del hecho, entrevistaron al menor de 11 años, quien manifestó que su padre lo golpeó en diversas partes del cuerpo, esto con motivo de que el infante se percatara de su infidelidad sobre la pareja actual de este. Cuando los elementos le preguntaron sobre si algún familiar pudiera dar aviso de lo sucedido, este menciona que solo cuenta con la pareja actual de su padre, a quien considera como una madre, motivo por el cual fue llevado hasta el domicilio de ella, siendo de esta manera al ser canalizados con la mujer, se le exponen los motivos de la presencia de la UABIG. Asimismo, le indicaron el procedimiento a seguir, el cual accede mencionando su deseo de apoyar al menor, a quien considera como su hijo, por lo que fueron trasladados a la Procuraduría Municipal de Protección y Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tecámac, quienes a través de su equipo multidisciplinario toman las medidas necesarias que salvaguarden el interés superior del menor y seguimiento de su situación legal. La jornada electoral en México no se llevó en completa calma, ya que se presentaron varios hechos que tuvieron lugar en el Estado de México, donde las autoridades detuvieron a siete personas en los municipios de Tecámac, Naucalpan y Metepec. Los últimos 23 arrestados tuvieron lugar en Tecámac. Los hechos ocurrieron en la tarde del día de ayer cuando los uniformados estatales se percataron de un autobús estacionado. Enseguida se acercaron para corroborar que todos se encontraran en orden. Luego defectaron a los tripulantes una inspección preventiva a la que accedieron voluntariamente, los oficiales de la Secretaría de Seguridad aseguraron 64 palos, una lámpara de toques y un gas lacrimógeno. Aparentemente se trataba de un grupo de golpeadores. Al ser un hecho constitutivo de un delito, se llevó a cabo la aprehensión de 23 personas, a quienes tras leer los derechos que la ley otorga, fueron trasladados junto con lo asegurado a la agencia del Ministerio Público concedente Tecámac a fin de determinar su situación legal. En Zumpango, un sujeto fue sentenciado a 55 años de cárcel por haber golpeado, apuñalado y estrangulado a su pareja sentimental. La Fiscalía General del Estado de México informó que dicho sujeto, identificado como Alejandro N., obtuvo tal sentencia gracias a que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidios acreditó plenamente su responsabilidad en el asesinato de su pareja sentimental. La dependencia dijo que luego de revisar los elementos de pruebas recabados y aportados por el Ministerio Público, un juez con sede en Zumpango dictó esta condena para Alejandro N., además le fijó multas, una de 200.000 y otra de 165.000 pesos. La Fiscalía dijo que el sujeto golpeó a la víctima y luego la hirió con un instrumento punzocortante para finalmente asfixiarla. Días después encontró el cuerpo, por lo que personal de esta institución integró la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de feminicidio. La Fiscalía informó que posteriormente el presunto feminicida fue ubicado y detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde la autoridad judicial, previo proceso legal, le dictó esta condena. Hasta aquí las noticias regionales más importantes del día. Nos vemos en la próxima emisión.